Busque conmigo el libro de Juan, el amado discípulo, aquel que le decían voz de trueno. Estoy leyendo del capítulo 18, empezando en el verso 28. Juan 18, 28, y esto dice la palabra de Dios. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, y era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato, y le dijo, ¿qué acusaciones traéis en contra de este hombre? Le respondieron y le dijeron, Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiésemos entregado. Entonces le respondió Pilato, tómenle y júzguenlo según vuestra ley. Y los judías le dijeron, A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces volvió a entrar Pilato y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Dios, quiero usar como título el día de hoy. Mientras predico unos momentos. La gran pregunta que debes responder. La gran pregunta que usted debe responder. Inclina su rostro, por favor. Padre que estás en el cielo, mientras entramos en tu presencia. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Te pido que me unjas para predicar, para romper el pan de vida. Y unge estos para que escuchen, en todo este estadio, bendice este país de Suasi. Bendice los líderes. Dale dirección y sabiduría. Y unge los para escuchar esta palabra. Unge los millones que miran por la televisión. Todos ellos para escuchar y entender eso que nos vas a entregar hoy. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Poncio Pilato fue uno de los hombres más fuertes que jamás ha vivido. Fue enviado por el poderoso César de Roma a gobernar esta comunidad difícil de Palestina. Muchos decían que Pilato era débil. Yo no creo que era así. Le diré por qué. Porque como les mencioné hace un momento atrás, el país de Israel era un problema para Roma. Causó muchas dificultades que todos los otros reinos en el imperio romano. So tendría que haber un hombre poderoso dirigido por el César a gobernar este país. Poncio Pilato fue este hombre. Hubo una gran fiesta en Israel. Habían venido de todas las partes de Israel para estar en este lugar. Cientos de miles estaban en la ciudad. Era la Pascua. Y Poncio Pilato no sabía esto. Pero él se iba a encontrar cara a cara con la eternidad. Cada uno de ustedes el día de hoy. Cada pequeño padre y madre. Y los millones que están viendo por televisión. Ustedes también se van a ver cara a cara. Cara a cara con la eternidad. Porque Poncio Pilato se iba a encontrar con Dios. Ustedes también van a ver a Dios. ¿Pilato tenía que dar una respuesta? Usted también tiene que dar una respuesta. Una serie de preguntas vino por Poncio Pilato. Preguntas que fueron dadas por Dios. que le llegaron no solamente a Pilato, pero también a todo ser humano. Esas preguntas deben ser contestadas. Usted tiene que contestarlas. Van a estar cerca de su corazón. No hay alternativa. Tiene que responder estas preguntas. Y yo quiero presentarle la primera pregunta a usted el día de hoy. Pilato estaba en conflictos con este hombre Jesús. Él notaba que había algo diferente acerca de él. Y este día memorable cuando Jesús estaba frente a él. Su barba se le había sacado de sus mejillas. Una corona de espinas en su cabeza. Le habían pegado con un látigo. Ya estaba no reconocible como un ser humano. Y así estaba frente a Pilato. Pilato con su bata real. Pilato con mucha dignidad y poder. Los guardias romanos estaban a su lado. Y cuando Jesús vino frente a él, él se preocupó. Preocupado en su alma. Preocupado en su espíritu. Y quiero decirles a todos ustedes el día de hoy. Jesús los va a preocupar a ustedes. Porque él está vivo. Él no está muerto. Él vive. Y vivirá por siempre. Él hizo la primera pregunta en esa mañana. Una pregunta que yo le presento a todo el mundo. A ustedes que tienen la piel negra. Piel blanca. Morena. O roja. O blanca. Debe contestar. Y la pregunta es esta. Pilato la preguntó. Pilato la preguntó. ¿Qué acusaciones traen en contra de este hombre? ¿Qué errores encuentras en Jesucristo? Esa fue la pregunta que le hizo a esas personas en aquel día. ¿Qué error, qué falta encuentras en Jesús? Y le cuente, le quiero hacer la misma pregunta a ustedes. Usted puede encontrar algo equivocado con Jesús. Usted que me ve por televisión. ¿Puede usted encontrar algo equivocado con Jesús? Usted puede encontrar muchas cosas malas en mí. Muchas cosas malas con ellos. Pero yo los reto. A los intelectuales. A los educados. Los ignorantes. Los analfabetos. Los ricos y los pobres. Los grandes y pequeños. ¿Encuentra usted algo malo con Jesús? ¿Él le ha hecho daño a alguien alguna vez? ¿Alguna vez ha enfermado a alguien? ¿Alguien que sea incapaz? ¿Alguien que sea ciego? Y yo tengo que responder eso. No solamente así aquí en Suasi. En el gran continente africano. Pero en todo el mundo. Jesucristo nunca le ha hecho nada a nadie. Nunca ha hecho ciego a nadie. Nunca ha hecho que una pierna deje de caminar. Nunca trajo tristeza a un corazón. Pero ha levantado a muchos. Ha dado tanta esperanza. Ha dado tanta vida. Ha hecho al paralítico caminar. Al ciego que vea. Ha levantado a los muertos. Él es el que da la vida. ¿Qué acusación? Traen ustedes en contra de este hombre. No hay error en él. Los retos de que encuentre uno en la vida de él. Toda la historia no puede encontrar nada malo en él. Reyes y príncipes no pueden encontrar nada malo en él. Porque él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Un periodista me dijo esto en los Estados Unidos. Él escribe para un periódico muy conocido. Me dijo, no me importa Jesucristo. Yo no lo quiero. Esta es la razón que él me dio. Él interfiere con mi vida, me dijo. Y yo leí las palabras que él escribió. Y yo le dije a él, periodista, usted está en lo cierto. Jesucristo sí interfiere. Gracias a Dios que él interferió en mi vida. Gracias a Dios que interferió en su vida. Cuando yo estaba muriendo y de camino al infierno. Perdido y sin esperanza. Mi familia no conocía a Jesús. Pero Jesucristo interfirió. Él se entró en el camino. Y me dijo, no tienes que ir al infierno. No tienes que estar perdido. He venido a salvarte. Y yo estoy tan contento hoy. Que él interfirió. Yo quiero que él interfiera. Él tiene el primer lugar. Él es el Rey de Reyes. Y el Señor de Señores. La segunda pregunta que hizo Pilato. La segunda pregunta es la siguiente. Se dio vuelta a Jesús y le preguntó. ¿Eres tú el Rey de los judíos? Quiero que piense en eso unos momentos. Él realmente le dijo. ¿Eres tú un Rey? ¿Eres tú el Rey? Jesús le contestó esto. Le dijo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo. Mis discípulos pelearían para protegerlo. Pero mi reino no es de este mundo. Mi reino es de otro mundo. Pero yo quiero decirle algo el día de hoy. La razón por la que este mundo está en el problema en el que está. La razón por la que hay guerra y rumores de guerra. La razón por la cual aviones son derribados de los cielos por naciones comunistas. Matando víctimas inocentes. La mitad del mundo se está muriendo de hambre. Mientras el sol está cayendo en esta noche. La mitad de los niños del mundo. Serán a dormir con sus estómagos rugiendo de hambre. Con hambre. Hay tantas enfermedades y dolor. Y les diré por qué. Es porque su reino no es de este mundo. Satanás es el gobernador de este sistema, de este mundo. Él es la causa del dolor. La guerra. La enfermedad. El dolor. No es la culpa de Dios. Es la culpa de Satanás. Él fue el quien lo hizo. Pero yo estoy aquí para decirles el día de hoy. Quiero que me escuche el país de Suasi. Quiero que me escuchen gente en la televisión. Esto pronto va a cambiar. El rey ya viene. 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 Yo quiero que Pilato lo sepa. Yo quiero que el mundo lo sepa. Yo quiero que la Unión Soviética lo sepa. Yo quiero que el comunismo lo sepa. Yo quiero que América lo sepa. Yo quiero que África lo sepa. El rey ya viene. Jesús ya viene. Él es el rey. El rey de reyes. El señor de señores. El escogido entre diez mil. El sol de la mañana. ¡Jaleluya! 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 Él es el rey. Este sistema mundial actual. Ahora es el reino de Satanás. El espíritu del mundo. Pero pronto va a cambiar. Pronto cambiará. Yo lo sé en mi corazón. Ellos lo sienten en sus corazones. Él pronto ya viene. Él dijo que la trompeta de Dios va a sonar. El rey que ustedes acaban de enterrar. Su cuerpo está en una tumba. Rodeado por flores. Su nobleza estaba avanzada en edad cuando murió. Él le sirvió a su gente muy bien. Pero la trompeta está a punto de sonar. Y cuando suena la trompeta. El rey ya viene. Él viene ya. Y ya él ya no estará mayor. Su piel no estará arrugada más. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado. Nos reuniremos con Él. Para estar con Él. Con Jesús por siempre. Y Él viene otra vez. Para establecer su reino. En esta tierra. Y ya no habrá más guerra. No tristeza. No dolor. Y Él limpiará toda lágrima. De nuestros ojos. ¿Usted sabe por qué? Porque Él es el Mesías. Él es el Señor. Él es Dios. Él es el Rey. El Rey de Reyes. Y el Señor de señores. Entonces Pilato hizo la tercera pregunta. Él dijo ¿Qué es verdad? Quiero hacerlo una vez más. ¿Qué es verdad? Cada uno de ustedes sentados aquí en este lugar. Ustedes por televisión. Ustedes están pensando en su corazón. ¿Habrá verdaderamente un Dios? ¿Habrá realmente un cielo? ¿Habrá realmente un infierno? ¿Habrá un día de juicio? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Cuando yo muera, ¿qué va a suceder? ¿A dónde voy? ¿Usted alguna vez ha hecho estas preguntas? Yo sé que sí. En los tiempos temprano en la mañana. Usted hace la pregunta ¿Qué es verdad? Hay tres clases de personas en el mundo el día de hoy. Están los ateos. Los escépticos. Los escépticos. Y están los creyentes. ¿En qué categoría está usted? Usted está sentado aquí. Usted quiere saber cuál es la verdad. Usted viéndome por televisión. Usted tal vez pone una diferente cara. Usted tal vez se fuma su marihuana. Usted tal vez inhala cocaína. Usted piensa que es inteligente. Pero en lo profundo. Usted quiere saber la verdad. A veces cuando su mente da vueltas por el vino. Y está borracho. Toma y ingira alcohol para cubrir su dolor. El vacío y la soledad. En lo profundo usted quiere saber lo correcto. Muchos de ustedes por televisión me han escrito. Miles de ustedes. Jimmy Swaggart, yo quisiera poder creer lo que usted dice. Yo quisiera poder creer la Biblia. Yo quisiera poder creer que hay un Dios. Creer que Él me ama. Bueno, pues deje que Jimmy Swaggart le diga algo. Usted no va a conseguir la verdad. Escuchando a los ateos. Escuchando a personas no creyentes. Escuchando a aquellos que creen que no hay un Dios. Y usted no encontrará verdad. En las filosofías de este mundo. Me escuchan lo que le estoy diciendo el día de hoy. No importa que tan inteligentes sean. Si ellos no creen en esta Biblia. Y no viven con esta Biblia. Ellos no saben cuál es la verdad. Ellos no saben qué es la verdad. Jesús dijo. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Jesús es la verdad. Ustedes ven cuando Pilato estuvo ahí al frente. Con su mente inteligente romana. Que creía en muchos dioses. El Dios de la guerra. El Dios de los vientos. El Dios del sol. El Dios del placer. El Dios del poder. Él quería saber qué era la verdad. Pilato era escéptico. Él quería creer, pero no podía creer. Muchos de ustedes aquí el día de hoy. Muchos de ustedes por televisión. Ustedes quieren creer. Quisieran creer. Pero son escépticos. Ustedes son amargos. Son cínicos. Nada ni nadie los toca ya. Si usted se ríe solamente es un chiste de doble sentido. Por esta razón Jesús dijo en una ocasión. Si vienes a mí. Le daré vida. Y le daré más y mucho más abundante. Porque yo estoy aquí para decirle lo siguiente. Si usted de verdad está buscando la verdad. Y realmente quiere conocer la verdad. No me importa quién usted sea. Él se encargará de que usted la encuentre. La persona que realmente busca la verdad. Siempre la encontrará. Y cuando usted encuentra a Jesús. Cuando usted encuentra a Jesús. Usted ha encontrado la verdad. Aleluya. Usted puede pasar por cualquier universidad en el mundo. Y busca los títulos más altos. Tener toda la habilidad de educación que se pueda tener. Pero si no encuentra a Jesús. No ha encontrado usted la verdad. Usted no ha encontrado la verdad. Porque Jesús es verdad. Jesús es verdad. Jesús es verdad. Entonces él le dijo a Jesús lo siguiente. ¿De dónde vienes? Quiero preguntarle una vez más. ¿De dónde usted viene? ¿De dónde somos? Escúcheme cuidadosamente. El otro día yo estaba en Atenas, Grecia. Estaba en la cúspide de la montaña de Mores. Estaba donde el gran Sócrates una vez estaba. Uno de los hombres más brillantes que jamás ha vivido. Pero Sócrates tuvo que inclinar su rostro. Y tuvo que levantar una estatua. Que decía al Dios desconocido. Él no sabía de dónde venía Dios. Pero yo quiero decirle a usted. ¿De dónde vino Jesús? Él no es simplemente un hombre. O Jesús un filósofo. Yo me pararía de pie aquí y me vería un tonto. Porque el mundo está lleno de filosofías. Jesús era solamente un buen maestro. Sería un tonto. Él sería nada más que igual que los gurús de la India. O un gran profeta. Él no sería más que los profetas antiguos. Pero cuando Pilato lo miraba cara a cara aquel día. Espiritualmente usted lo va a ver a él. Usted por televisión lo va a ver. Él no es solamente un hombre. Él nació de la Virgen María. Él vino del cielo. Dije que vino del cielo. Vino de Dios. Porque Él es Dios. Jesucristo es Dios. Y es esa razón por la cual usted tiene que responderle su llamado. Y aquí tengo la última pregunta. No solamente preguntó qué error encuentran en él. A Jesús le preguntó si era el rey. Y preguntó qué es verdad. ¿De dónde vienes? Pero luego dijo. Las palabras que son como hierro. Son como manos gigantes. Como un soldado suace antiguo. De décadas, siglos atrás. Que podía lanzar un arco con flecha. Usted tiene que responder esta pregunta. ¿Qué voy a hacer con Jesús? Ese que es llamado el Cristo. ¿Qué voy a hacer con Él? Él les hizo a esos esa pregunta. Y yo le estoy haciendo a usted esa pregunta. A cada uno de ustedes que está sentado aquí el día de hoy. Cada uno de ustedes por televisión. ¿Qué usted va a hacer con Jesús? ¿Qué es llamado Dios? ¿Qué dice que Él es Dios? Y los cielos declaran su poder. ¿Qué van a hacer con Él? Algunos de ustedes me miran y responden. Y dicen. Yo no tengo ninguna cosa que escoger. Pero usted tiene que hacerlo. Usted debe hacerlo. Usted tiene que responderle a Él. Déjeme decir esto mientras cierro. Ese día también trajeron a otro hombre. Él se llamaba Barrabás. La tradición nos dice que tal vez se llamaba Jesús Barrabás. Quiero que lo piense esto una vez más. Jesús Barrabás. Parados o de pie en ese lugar al mismo tiempo. Estaba Jesucristo. Y Jesús Barrabás. Escuche cuidadosamente. Jesucristo. Y Jesús Barrabás. Y Pilato hizo la pregunta. ¿A cuál de los dos quieren? ¿A ustedes se les está haciendo la misma pregunta? Jesús Barrabás es el campeón del mundo. Él es aclamado por la gente. Él sabe cómo beber. Él sabe cómo oír a las discos. Él sabe fumar marihuana. Él es un hombre del mundo. Su nombre está en la boca de todas las personas. Él hubiese sido el encabezado en sus periódicos. En la portada de Newsweek. Jesús Barrabás. ¿Usted lo acepta a Él o a Jesucristo? Tiene que responder. Esa multitud ese día dijo. Danos a Jesús Barrabás. Y crucifica a Jesucristo. No tenemos a ningún rey si no es César. No tenemos a ningún rey si no es César. Queremos el mundo. ¿Eso es lo que usted quiere? ¿Esa es su decisión? Tienen que tomarla. Ustedes por televisión tienen que hacerlo. Yo estaba en un restaurante en Israel. Y un hombre se acercó a mi mesa. Él era un hermano judío. Él se levantó la manga. Y me estaba diciendo lo siguiente. Me dijo, Jimmy Sawyer, yo veo su programa de televisión. Me dijo cómo lo había bendecido. Él era judío. Y cuando se levantaba sus mangas, vi marcas terribles en sus brazos. Números. Había estado en los campos de concentraciones de Alemania. Dacca Dukinbol. Cámaras de muerte. Marcado por la muerte. Condenado a morir. Yo miré las marcas en sus brazos. Seis millones de sus hermanos y hermanas habían muerto. Y mientras yo estaba a su lado, escuché las palabras hace dos mil años. Como habían dicho sus hermanos. Deja que su sangre venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Si usted rehúsa a este Cristo, no hay otra esperanza. Esa es la pregunta que debe responder usted. ¿Qué debo hacer con Jesús que se llama el Cristo? ¿Gente de Suasi? ¿Reino de Suasi? ¿Qué van a hacer ustedes con Jesús que se llama el Cristo? Incline su rostro, por favor. Amado Padre Celestial, hemos hecho lo mejor que hemos podido en esta tarde para predicar tu poderoso mensaje a estas personas. Yo oro que tu espíritu se mueva poderosamente mientras la cruz está puesta frente a estas personas y frente a los que están por televisión. Jesucristo, tú estás de pies hoy y heridas sangrientas y el mundo te ha rechazado. Pero esos no han respondido. Ellos tienen que responder hoy. Y yo te pido que tú le hables a cada corazón, a cada hombre, mujer, niño y niña en este estadio el día de hoy. Y lo pido en el nombre de Jesús. Sus ojos cerrados y sus rostros inclinados. ¿Qué van a hacer con Jesús? Lo pregunto una vez más. Espíritu Santo, lleva el mensaje a sus corazones. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Espíritu Santo, toca a los más fuertes aquí. Espíritu Santo, toca el corazón de los más malos en este lugar. Espíritu Santo, entra en sus casas y haz que respondan en este día. Deja que vean a Jesús. ¿Cuántos en este estadio, en este momento? dicen levantando sus manos. Jimmy Swagger, no estoy viviendo correctamente. Le he dado la espalda a Jesús. Hay otras personas que no lo saben, pero yo lo sé. No estoy viviendo bien. Hay cosas en mi vida que están mal. necesito oración. Necesito ayuda. Necesito a Dios. Y yo voy a pedir ahora mismo que como me has entregado a Jesús a mí, he hecho cosas malas. He perdido la marca. pero yo quiero parar de jugar juegos y yo quiero hacer de Jesús el Señor de mi vida. Y yo voy a levantar mi mano. Yo sé que Dios lo va a ver y de esa manera yo quiero que Él sepa hoy que yo le voy a dar mi vida y mi corazón a Jesucristo. yo creo que Él es Dios y yo quiero servirle y yo creo que Él me va a llevar a casa. Creo que Él me va a dar vida. Yo creo que Él me va a ayudar ahora así como mañana. Levante su mano en todo este lugar no lo voy a avergonzar le prometo eso. Levante su mano ahora mayores y jóvenes de igual manera en todas partes en las partes de atrás a los lados en el frente yo necesito oración ore por mí yo quiero seguir a Jesús yo quiero que todos se pongan de pie por favor todos lo que están en este lugar gracias en unos momentos le voy a pedir al equipo que cante y le voy a pedir a cada uno de ustedes en todo este lugar que levantó su mano yo quiero que usted venga yo quiero que usted se ponga aquí al frente yo quiero que las madres traigan a sus hijos inconversos padres que traigan a sus hijos que no conocen a Jesús hijos que traigan a sus padres cada uno de ustedes que levantó su mano quiero que venga aquí al frente usted no viene a Jimmy Swagger usted viene a Jesús yo quiero que miles de cristianos en este estadio y por televisión yo quiero que usted ore ahora mismo que Jesús se mueva que Dios se mueva poderosamente y traiga miles a Jesucristo ahora yo quiero que usted venga mientras ellos cantan ahora mismo no tenga temor venga quiero que miren al hermano Swagger por un momento y ustedes por televisión también miren al hermano Swagger le quiero hablar por un momento y quiero que pongan cuidadosa atención porque los próximos minutos serán los más importantes de su vida lo primero que quiero decirles es esto Dios les ama él no tiene enojos contra ustedes él no quiere nada malo para ustedes él los ama con un amor que nunca terminará él tiene suficiente poder para salvar a cada uno de ustedes no 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 Gracias por ver el video Él quiere envolverse en sus vidas Algunos de ustedes no pueden parar de tomar alcohol Jesucristo puede romper ese yugo Algunos de ustedes no pueden parar de consumir drogas Jesucristo puede romper ese yugo Algunos de ustedes tienen odio en sus corazones Está enojado y frustrado Jesucristo puede sacar eso de su corazón En esta tarde Él le va a durar una vida nueva Si ustedes terminan su corazón Jesucristo te voy a servir Y voy a hacer lo que dice tu santa palabra Y te voy a hacer el Señor de mi vida Escúcheme cuidadosamente Yo le voy a decir cómo hacerlo Voy a hacer la oración del arrepentimiento La hemos orado con cientos de miles de personas En todo el mundo Yo quiero que usted las repita conmigo Como usted lo ha visto por televisión Ahora repetir estas palabras No lo va a salvar a usted Venir aquí al frente donde está Jimmy Swagger Tampoco lo va a hacer Viniendo donde están estos distinguidos pastores No lo va a hacer Usted no ha venido a nosotros Usted ha venido a Él Usted ha venido a Él Ahora quiero que incline su rostro Y cierre sus ojos por favor Ustedes por televisión hagan lo mismo Yo quiero que usted los repita en alta voz Exactamente lo que yo estoy orando Y yo quiero que lo crea con todo su corazón Oremos Amado Padre en los cielos Perdóname por mis pecados Vengo a ti el día de hoy Pidiendo su ayuda Lávame con tu preciosa sangre Límpiame de toda inmundicia Dame una vida nueva En este momento Dame una vida nueva Entra en mi corazón Hay tantos pecados Que no puedo yo Sobrepasar Amado Dios Necesito su ayuda Dame la hora Yo quiero una mejor vida Yo quiero una mejor vida Yo quiero una vida plena Y yo quiero ir al cielo cuando yo muera Y eres el único que puede ayudarme De acuerdo a tu bendita palabra Romanos capítulo 10 Versos 9 y 10 Con mi boca Con mi boca Yo confieso Jesucristo En mi corazón Yo creo Que Jesucristo fue levantado De entre los muertos Y que Él está vivo Ahora mismo En la tierra de Suasi Y donde quiera que estén por televisión Yo acepto a Jesucristo Como mi Salvador Como mi Señor Como mi Rey Yo voy a hacer lo mejor Para servirle Y para vivir por Él Porque Él es Dios Y Él es el único Que puede ayudarme Y de acuerdo a su palabra Ahora mismo Yo creo Que yo soy lavado Y limpiado Y justificado Yo soy salvo Aleluya